32 minutos, a esta hora sigue la larga exposición del expresidente Álvaro Uribe de lo que pasó anoche en el tinto que terminó en Arroz Atollado, en la casa de Nariño, las bancadas del Pacto Histórico y del Centro Democrático. No hubo diálogo, dice el expresidente Uribe, fue un debate, lo que hubo en torno a la reforma a la salud de Andrés Carmona. Así es Ricardo, muy buenos días, los saludos de la sede del Partido Centro Democrático, donde a esta hora el expresidente Álvaro Uribe, acompañado de la senadora Paloma Valencia y el representante Andrés Forero, están haciendo esta larga exposición de los puntos que llevaron ayer a discusión con el presidente de la República, Gustavo Petro. Pero ellos han sido enfáticos, no llegaron a la reunión a hacer acuerdos, sino a expresar sus preocupaciones, ya que consideran que no se debe desbaratar un proceso, un sistema, que hoy está funcionando por un sistema burocrático estatizado. Escuchemos lo que dice a esta hora el expresidente Álvaro Uribe. En las clínicas de fracturas, nos lo quiere explicar. Así es, presidente. Hay una preocupación grande. Habla a esta hora el representante Andrés Forero. En este momento en el país, la ADRES en este momento no tiene auditores suficientes. Llevamos prácticamente un año sin que se haya asignado la licitación de auditores. Soy muy grave, muy grave. Entonces, por un lado, se ha afectado el pago usual de las reclamaciones del SOAT, que se han retrasado. Yo les demostraba con resultados, o mejor dicho, con respuestas de la propia ADRES, que habíamos pasado en junio del año 2022, de 56 mil facturas, presidente, a solo 5 en junio del año 2023, auditadas. Ese es un problema gravísimo. Y el otro. Y el otro. Y la falta de recursos. Y el otro es el tema de que, por cuenta de la tarifa diferencial del SOAT que implementó el gobierno el año pasado, se abrió un hueco de 850 mil millones de pesos. ¿Por qué? Ricardo, a esta hora sigue, entonces, aquí en el Centro Democrático, esta larga exposición de lo que ellos consideran son los problemas que actualmente tiene el sistema de salud. Insisten en que no hay necesidad de aplicar una reforma a la salud, sino que se pueden hacer los cambios tal como los concibe actualmente la ley y el sistema de salud. Ricardo. 7.35 minutos. Hoy, de nuevo, están citados en la Cámara de Representantes para votar la reforma a la salud. Héctor, varios detalles de la reunión. Les fue bien a los integrantes del Centro Democrático. El presidente solamente llegó 40 minutos tarde. Algunos estaban esperando una demora mayor del presidente que estuvo en la Cámara Colombiana de Infraestructura en su congreso en Cartagena. Llegó 40 minutos tarde del presidente. Fue un diálogo respetuoso. El presidente Uribe dice que fue un debate, que no fue una posibilidad de una charla o de un diálogo, sino que fue un debate. Sí, en el debate. Mire, varias cosas. Primero hablaron los representantes de médicos y de pacientes. Es decir, habló el doctor vecino, el doctor Andrés Vecino, y habló el señor Campillo, que es el representante de los pacientes. Ellos fueron directamente quienes le plantearon al presidente Gustavo Petro la posibilidad que retirara la reforma para buscar unas mesas de trabajo en todo el país y buscar un texto que fuera consensuado. Ellos explícitamente le pidieron eso al presidente Petro, contándole cuál es su experiencia desde los médicos y desde los pacientes. Luego habló el expresidente Uribe. Hizo una presentación larga, que es la que hoy están compartiendo y de la que nos habla Andrés Carmona. Una presentación en PDF, una presentación en PowerPoint, muy detallada sobre por qué, según el Centro Democrático, no se necesita un proyecto de ley para modificar la reforma a la salud. Después habló, después del expresidente Uribe, habló el presidente Petro, en términos generales. Luego intervino el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, de nuevo muy duro contra Sanitas, principalmente Héctor. A manera de anécdota, tuvo una ligera hemorragia nasal el ministro Jaramillo mientras estaba en la intervención, lo cual inquietó un poco a los asistentes. Sí, señor. Sí, señor. ¿Necesitó atención en salud? No, 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 no necesitó atención. Le dijeron, le dijeron a algunos de los asistentes, ministro, espero que no salga a decir que le pegamos un puño en la reunión, que eso estuvo tenso y que terminó con un golpe en la cara. Se lo golpearon. Pero más allá de la anécdota, le termino para hablar de lo que significó esta reunión. Luego retomó la palabra el presidente Petro, luego habló el representante Andrés Forero, después lo hizo Olga Lucía Velásquez, la interrumpió Alfredo Mondragón, el coordinador ponente. Y todo iba muy bien. Fue general respetuosa la reunión. El ministro Velasco dijo, bueno, muchas gracias. El ministro toma nota de lo que ha sido este encuentro para evaluar posibles modificaciones en caso de que lo considere adecuado. Y cuando estaba terminando todo muy bien, para darse el apretón de manos correspondiente de protocolo, el doctor Félix León Hernández, director del ADRES, pidió la palabra. Y le dieron la palabra y ahí se calentó la cosa. Porque el doctor Félix León Martínez acusó al expresidente Uribe de haber sido el responsable de un perjuicio hace muchos años cuando fue presidente en la unidad de pago por capitación. Y el expresidente Uribe sabe cómo es. Él prende rápido y le dijo, no, a mí no me venga a responsabilizar de esas cosas porque yo no fui el responsable de eso. Y como vieron que la cosa estaba subiendo de tono, porque además el doctor Félix León Martínez pues mandó básicamente a los integrantes del Centro Democrático a leer a Stiglitz y a otros expertos. Entonces rápidamente dijeron, bueno, esto termino, muchas gracias, todos felices y se fueron. Dejemos así. Dejémoslo de ese tamaño. Dejemos así. Entonces fíjese usted que... Bueno, pero mejor que hubieran terminado así. Sí, pero mire la cosa. Entonces, el presidente Petro Conciliador, su entorno no tan conciliador, o al menos son los integrantes de su entorno. Hablamos del ministro que salió cargado de tigre. El doctor Mondragón, el representante, también salió de alguna manera displecita diciendo, son apenas 20 votos del Centro Democrático, no los necesitamos en el Congreso. Y le agrego esta anécdota del doctor Félix León Martínez, director de Ladres, que es bastante radical. No, pero yo estoy de acuerdo con usted, Ricardo, en que en el gobierno pareciera haber dos tonos.